Petro amenaza la democracia colombiana por Darío Acevedo El presidente Petro es un gran conjugador de verbos, pero tiene una gran dificultad para hacerlo con el más importante de su misión, gobernar, para la cual fue elegido y por la cual se posesionó hace ya nueve meses. Sobresale su actividad de emular a la fanática ambientalista Greta Thunberg, cuyo máximo acercamiento tuvo lugar en la Universidad de Stanford al dejar estupefactos, según versión de un profesor colombiano que allá enseña. Su tóxica e indegirible disertación para algunos columnistas y tuiteros muy cantinfresca es el lógico resultado de acomodar, mejor enmascarar su idea del marxismo, muy exótica por cierto, con la religión ambientalista. Ante el desprestigio universal del marxismo y la doctrina comunista creada por Marx y Engels, se ha desencadenado el revisionismo desaforado entre sus seguidores para no dejarse clasificar, sin dejar de serlo, mezclándose con las llamadas neoreligiones, el cambio climático, la neolengua, la poshistoria, el feminismo, el poliamor, la indiferenciación sexual, etc. No obstante, lo que está causando mayor preocupación en diversos sectores de la sociedad colombiana, no solo tiene que ver con el carácter desastroso de sus proyectos de reforma pensional, de tierras, de la salud, el plan nacional de desarrollo y el trabajo, sino con su reacción de furia y desespero ante los debates críticos y modificatorios por parte de la oposición e incluso de socios del pacto histórico. El tono de sus discursos es alarmante, pues, así como amenaza con un nuevo estallido social como el del 2021, el cual fue un auténtico ensayo insurreccional, también lo hace con la idea de convocar una asamblea constituyente y llamar a las propiasiones pres de tierras y bienes con el fin de financiar su reforma agraria basada en el minifundio. Petro no habla de revolución, aunque en esencia es hacia donde conduce el país. El país prefiere hablar del cambio, acatando, a lo mejor, a sus consejeros que deben advertirle alto costo de su imagen si usa esa palabra tan desprestigiada. Su política de cambio es radical e irrespetuosa de los límites que le impone la democracia que, por hondo, niega. Para Petro las líneas rojas son caprichosas formalidades u obstáculos esgrimidos por la oligarquía. Otra de las palabras de Jascadorna su neovocabulario. No es que no entienda que la democracia está cimentada en formalidades y procedimientos, es que no las admite y les fastidia el llamado a respetarlas. El problema con Petro no es que desconozca o ignore el modelo que se inspira en la separación de los tres grandes poderes públicos propios de las repúblicas contemporáneas. Es que él actúa en consecuencia con su pulsión revolucionaria y considera sus principios como obstáculos que impiden el cambio. Esa manera de pensar y actual deriva necesariamente en la anulación de la función deliberante del Congreso, función que él practicó a sus anchas y gozando de todas las garantías en su larga trayectoria de congresista. Asimismo, procedió desde España ante uno de los altos magistrados del Poder Judicial, el fiscal general, declarando que es su jefe. Petro conoce que los tres poderes concurren e interactúan en la formación de las leyes, que es lo que conocemos como el equilibrio, la interacción y el sistema de contrapesos establecido en nuestra constitución política. Y como sus amenazas no son fruto de su ignorancia, no hay otra explicación que lo suyo es un atropello al orden establecido. De manera que el despelote político y económico que está causando está en línea con su ideología comunista postmoderna y con el programa del Foro de Sao Paulo que, indefectiblemente, deriva en el autoritarismo, cuando no en la dictadura y la pauperización de la población. De Contera, en su rol amenazado, Petro llama a la formación de guardias sectoriales como la campesina, adueñándose de ser el representante de los campesinos de Colombia y haciendo a un lado otro principio constitucional, a saber, que el presidente es el representante de la nación y ha de gobernar según los intereses de ella y no de uno o unos sectores designados a capricho o por interés revolucionario. Colombia no ha tenido un día, semana ni mes de pausa desde que Petro asumió la presidencia. No falta el escándalo, el susto, el peligro, el daño que deja una estela de desesperanza y pesimismo en los hogares. Su insostenible propuesta de eliminar la exploración de gas, carbón y petróleo dizque para salvar a la humanidad de su desaparición. Se queda sin piso al asumir funciones de canciller de la dictadura de Maduro con el claro objetivo de que pueda volver a comerciar petróleo con el mundo libre. Si hubiese un espejo en el cual mirar el camino al abismo hacia el que Petro conduce a la nación, nada más parecido que el de las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba, cuyos tiranos carecen de toda vergüenza para coartar las libertades, anular la democracia y empobrecer a las gentes en el marco de una retórica del odio de clases, de revisión del pasado y de reclamarse representantes del pueblo.